Querido Sadhguruji, tengo una pregunta para ti. Soy una persona muy emocional y a menudo me resulta muy difícil separarme emocionalmente de una situación que sé que no es buena para mí. Puedo ver que no va a un lugar donde quisiera que fuera, pero es muy difícil desviar mi mente y mis emociones de ella. ¿Cómo crees que puedo manejar esa situación? Realmente me gustaría conocer tu perspectiva al respecto. En el mundo se habla mucho sobre, ya sabes, el asunto de la cabeza y el corazón. Pero la manera en que piensas es la manera en que sientes. Y la manera en que sientes es la manera en que piensas. Para personas diferentes, cosas diferentes van por delante. Hoy en día, para algunas personas, sus pensamientos van por delante de sus emociones. En gran parte, debido al tipo de educación. Pero, todavía hay un porcentaje considerable de personas para las que sus emociones van por delante de su pensamiento. Ahora lo que Sonakshi pregunta es... Que hay situaciones en las que no deseas estar, pero las emociones están enredadas. Así que el pensamiento sigue yendo allí. Sin saberlo, sigues caminando en esa dirección. Lo que tienes que entender es que el pensamiento es ágil. Hoy mi pensamiento dice, ella es la persona más maravillosa. Mañana, si ella hace algo que no me gusta, inmediatamente mi pensamiento dice, ella no es buena. Pero, las emociones no son tan ágiles. Si mis emociones se han ido por delante con esta maravillosa persona, no pueden dar la vuelta tan rápido. Son un poco bobas. Lleva su tiempo. Mientras tanto, batallas porque el pensamiento dice, esto no está bien, pero la emoción sigue. Enredada. Ahora, ¿qué hago al respecto? No intentes controlar tus emociones o pensamientos. Porque la naturaleza misma de tu mente es tal que... No quiero pensar en esta persona. Significa que esa es la única persona en la que pensarás por el resto de tu vida. Así que, cuando vienen pensamientos y emociones compulsivas, lo primero que debes hacer es que simplemente los veas por lo que son. No intentes resistirte a ellos. En el momento en que te resistes, se multiplican. En esta mente, no tienes resta y división. Solo tienes suma y multiplicación. Así que, algo que debes hacer es solo entender que el pensamiento y la emoción son solo un reciclaje de la información que ya está ahí. Algo que recuerdas. Es solo que la memoria es un poco olorosa. No para de venir. Solo tienes que verla así, con un poco de distancia. Es como... Si estuvieras en un embotellamiento. Ibas al aeropuerto y te quedaste atrapado en un embotellamiento. ¿Cuánta ansiedad y dificultad estuviste? Luego, de alguna manera, llegaste allí y te subiste al avión y despegaste. Desde ahí arriba, cuando miras hacia abajo, qué bonito se ve el embotellamiento, ¿eh? Simplemente porque hay un poco de distancia. Sigue siendo el mismo embotellamiento, pero como hay una distancia, de repente, no es la gran cosa. De manera similar, con tu pensamiento y emoción, con un poco de práctica, puedes crear un poco de distancia de tus procesos fisiológicos y tus procesos psicológicos. Pero si intentas manejar pensamientos y emociones individuales, se multiplicarán por mil.